La naturaleza de todo sindicato es defender los derechos de los trabajadores. Digamos que ese ha sido el propósito original de todo sindicato. La gran mayoría, cerca del 80% de los profesores de la universidad, somos profesores de cátedra. Y estamos en unas condiciones laborales muy malas. La lista número 3 es la mejor lista porque cuenta con un grupo bastante diverso y heterogéneo. En esta lista aparecen profesores catedráticos y a su vez cuenta con un grupo de profesores relativamente nuevos jóvenes en la universidad. Es importante que gente nueva, ideas nuevas, lleguen a Aspo. Un sindicato como el nuestro es un organismo que avizora los problemas, no solo de la institución, también de la sociedad, de la región. También estamos hablando de que la universidad tenga mucha participación. La mujer, nos damos cuenta que casi no aparece ni siquiera en la administración, en los diferentes estamentos. Me parece que eso hay que tenerlo en cuenta y Asco está luchando también porque las mujeres seamos, digamos, un lugar importante dentro de la universidad. La lista nuestra es una lista que tiene renovación. Es la mejor lista porque está comprometida académica y políticamente con la universidad, con cada una de sus dependencias. Y es la mejor lista porque cuenta con un proyecto académico y político. Es una lista que cuenta con profesores y profesoras que proponen, que cuestionan, que sustentan sus posiciones desde la disidencia, pero siempre pensando en una mejor universidad. Participar en la transformación y en la construcción de una nueva universidad y una nueva sociedad es un deber de todo, profesor. La apuesta política que podemos hacer desde el sindicato es por esa transformación. Yo invito a profesores y a profesoras a que voten este 9 de octubre por la lista 3. Una lista plural, distinta, integrada por jóvenes, por catedráticos, por mujeres, por profesores con amplia trayectoria en las luchas sindicales, pero también por gente que apenas está llegando y que hoy se quiere vincular al trabajo de las reivindicaciones, de la participación y de la democracia.